Desde un punto de vista particular, en estos momentos no se puede hablar de modificación constitucional para ningún tipo de independencia judicial hasta que no se resuelva el caos y el colapso que ha generado el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, ese político que fue nombrado ahí para defender intereses políticos. No se puede hablar de independencia de modificación a la Constitución mientras no se cumpla con algo tan simple y sencillo como las disposiciones presupuestarias consagradas en la Ley 194-04. Las intenciones de independencia del Poder Judicial deben comenzar con el respeto a las disposiciones de la Ley de Autonomía e Independencia Presupuestaria y momentos como los actuales de crisis y estado de emergencia no permiten que en medio de un paquete fiscal se discuta una modificación a la Constitución porque eso podría traer consecuencias irreparables para la institucionalidad de la República Dominicana.